Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Araceli Campos y yo soy la profesora del curso de improvisación para adolescentes de este taller. La improvisación es el arte escénico de crear historias. Los estudiantes de improvisación se convierten en actores, directores, escritores de su propia escena. Todo va pasando en el momento y frente a los ojos del público. Lo principal es que yo les enseño a los chicos a escucharse un poco a sí mismos. Todos tenemos potencial creativo, muchas ideas que están esperando simplemente salir afuera. Lo que yo entreno con los chicos un poco, escucharse a sí mismos, escuchar esas ideas, seguir su primer impulso, trabajar en equipo para contar una historia, conocerse un poquito a sí mismos también dentro de eso, comunicarse mejor, poder pararse en el escenario, escuchar su voz, reconocer su propia voz y divertirse. Eso es lo principal. La improvisación se basa en jugar. Aquí ellos son adolescentes, están muy cerca también a la edad en la que estamos jugando todo el tiempo y así van a conocer la improvisación, van a explorar, van a empezar a contar. Todas las historias que están en su cabeza las van a plasmar aquí junto a sus compañeros, porque es un trabajo en equipo. Van a poder repotenciar su creatividad, que ya la tienen de por sí a flor de piel, van a poder recuperar esta agilidad mental, entrenarla. La creatividad y la agilidad mental son cosas que se entrenan constantemente. Les invito a meterse al taller de improvisación teatral, es para adolescentes de 11 a 16 años. Vamos a ver, este es un espacio libre donde vamos a jugar, vamos a crear, vamos a contar historias, vamos a traer todas las ideas que están en nuestra cabeza y a plasmarlas y hacerlas reales. Inscríbanse.